Hola my dears, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a mi canal. El día de hoy, este ya es el segundo video que les grabo. Hace ratito grabé el video de maquillaje completo usando marcas de PR. Entonces no sé cuál van a ver primero, si este o el otro, pero decidí grabarles otro video el día de hoy porque justamente mañana me voy a ir de viaje. Voy a ir a San Luis Potosí, no conozco, nunca he ido y ahorita que les dije en Instagram, todo el mundo fue que está hermoso, está increíble, vas a conocer un chorro de cosas. Y la realidad es que voy pocos días, voy como tres días creo, entonces pues bueno, no sé qué tanto me vaya a alcanzar para ver. Pero pues espero que al menos los días que esté por allá pueda conocer algunas cosas, a ver si me topo algunos de ustedes. Pero pues bueno, a todo esto se me ocurrió que estaría muy muy cool enseñarles mi bolsa de maquillaje que me voy a llevar. O sea, básicamente el propósito de este video es hacer como un travel bag essential. Y con esto me refiero a enseñarles cosas que yo me voy a llevar en mi cosmetiquera. Va a ser una cosmetiquera de un tamaño mediano. La que voy a llevar va a ser esta. Yo creo que tiene como unos 10 centímetros de alto, más o menos. Y yo creo que esto equivaldría como a unos 30 centímetros, a lo mejor es o menos. Como una regla así de 30 centímetros. Como pueden ver, no es muy grande. Algo que sí es que obviamente todo lo que les voy a enseñar a ustedes el día de hoy son como ideas que ustedes pueden tomar de este video. Obviamente por claras razones yo me voy a llevar probablemente mucho más maquillaje que la persona común, porque yo soy una exagerada. Pero a lo mejor de aquí puede sacar ideas como ¡Ay! No había pensado que a lo mejor eso me puedo llevar. Oye, ¿sabes qué? Si es cierto, está bien llevarte esto en lugar de esto. Entonces yo entiendo que cada quien va a tener a lo mejor su cosmetiquera ideal para llevarse de viaje. Yo les voy a enseñar lo que llevaré en la mía, porque la verdad es que no me gusta que me falte absolutamente nada, porque nunca sé si lo voy a usar, si no lo voy a usar. Como que siento que estas cosas para mí me hacen sentir tranquila, de que llevo absolutamente todo lo que necesito. No menos, no de más, simplemente lo que necesito. Así que pues, bueno, my dears, espero que puedan llevarse unos buenos tips, algunas buenas recomendaciones por mi parte. Lo que estoy tomando en consideración es que yo, por ejemplo, me voy a ir por carretera, pero también lo que voy a utilizar el día de hoy, lo que voy a poner en la bolsita, también viene en tamaños como por si te vas a ir en avión para que consideres eso, porque recuerda que cuando vuelas por avión no puedes tener en tu bolsa como carry-on productos que tengan más de 100 mililitros en el contenedor. Entonces, todo lo que les voy a enseñar el día de hoy cabe en esa regla. Todos son de menos de 100 mililitros. Así que si te copias exactamente tal cual de mi bolsa para llevarte de viaje, no vas a tener ningún problema. Viajes por donde viajes. Ahora sí, sin nada más que decirles, vamos a comenzar. Como les digo, aquí está mi cosmetiquera. Es una cosmetiquera bastante como tamaño normal. O sea, realmente puedes llevar una más pequeña, una más grande, pero esta se me hace un tamaño como promedio, mediano, como pueden ver. Y lo primero que voy a meter adentro de la cosmetiquera es esta paletita que es de la marca Benefit. Esta es la Cheek Leaders Bronze Squad. Y yo sé que han de pensar, ¿pero por qué está muy grande para viajar? La realidad es que sí, es un poco grande, es un poco como tosquita, o sea, está así como gruesa. Pero la realidad es que si te llevas esta, ya no tienes que preocuparte por llevarte individualmente tu bronzer, tu highlight, tu blush y traerlos ahí dispersos por la bolsa. Como que a mí traer esto me da mucha seguridad de que, bueno, aquí ya tengo un espejo de súper buen tamaño para cuando quiera como arreglarme. Tengo mi bronzer, tengo otro bronzer, tengo un blush, tengo otro blush y tengo un highlight. Entonces para mí se me hace súper práctica porque además yo puedo hacer un look completo de ojos con esta paleta. De hecho, en mi video que hice de Instagram Model Makeup, usé esta paleta para mi cara y para los ojos, entonces para mí mato dos pájaros de un tiro. Así que, pues bueno, esta me encanta, ya saben que a mí todo lo de Benefit se me hace fabuloso. Y ahí está adentro de la bolsita. Este es el primer elemento que colocamos adentro. Ahora, para brochas aquí puede variar dependiendo del estilo de maquillaje que tú uses. Si a lo mejor ahorita dices, oye, ¿sabes qué? Me maquillo casi casi nada y me pongo nada más un poquito de sombra como que en la cuenca. Te puedes llevar simplemente una brocha difuminadora y meterla a tu bolsita y con eso tienes. Pero ustedes saben que yo, pues bueno, Makeup Artist, la neta, sí le he hecho muchas ganas a mi maquillaje. Aunque me vaya de viaje, intento hacerlo lo mejor posible. Entonces, por seguridad, me gusta llevarme unas cuantas. Aquí, como pueden ver, tengo cuatro brochitas. Y esta es la que tengo que lavar. La van a ver un poco sucia. Pero es que sí me la quiero llevar porque, vean, está muy cool que tiene esta parte, que es la parte como difuminadora. Está padrísimo porque también tiene esta partecita de abajo, como para poner sombras si quiero abajo del ojo. Como que siento que están muy padres estas brochas que tienen dos lados. Igual y nada más con esta puedes viajar y ya puedes hacer tu maquillaje completo. Esta brocha me la voy a llevar porque también me puede ayudar a difuminar un poco más mis ojos o, por ejemplo, si quiero contornear la nariz. También una brocha difuminadora está perfecta para contornear. Entonces, me la voy a llevar por precaución porque así me gusta viajar a mí. Y, por último, esta brochita que es también, les digo, de dos lados, que están súper prácticas. Es una brochita angular porque, pues, nunca sabes. A lo mejor ahí quieres hacer un delineado como difuminado. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho con esta brocha poner aquí en el lagrimal un poco de brillo. Entonces, yo creo que con estas cuatro brochas son mucho más que suficiente. Tú te puedes llevar una, te puedes llevar dos, te puedes llevar tres, las que tú prefieras. Pero vean, o sea, realmente no ocupan nada de espacio. Así que estas son las que voy a meter después aquí en mi bolsita. Ahí están. Para rostro lo que voy a hacer es llevarme tres brochitas que también, como pueden ver, ya que están así como comprimidas, no sé si se dice así, no ocupan mucho espacio. Voy a llevar esta que esta me gusta mucho para poner bronzer y difuminar súper bien. Voy a llevarme esta que me gusta para el blush y voy a llevarme una brocha para iluminador. Realmente, si soy honesta, podría quitar esta porque a veces pongo el blush y el bronzer con la misma brocha. Pero, pues mira, igual por precaución les digo, la verdad me gusta llevarme estas tres, pero tú puedes omitir una u otra. Ahí están adentro. Ahora voy a meter los elementos líquidos, por así decirlo. Los cuales son los que te podrían dar problema a la hora de irte en un avión de que, oye, no puedes llevar más de tal cantidad por el tamaño, etcétera, etcétera. Así que les voy a enseñar todos los que voy a llevar. Procura escoger los productos más pequeños, así que ahí les va. Lo primero que voy a poner adentro es mi bloqueador. Yo uso este que es el Photo Protector de EASDIN Fusion Water Oil Control. Este producto, por ejemplo, me gusta porque como pueden ver, o sea, está anchito, pero está bastante delgadito de este lado, entonces a la hora de ponerlo cabe mejor en la bolsa. Es un tamaño bastante pequeño. Este tiene 50 mililitros, entonces es la mitad de lo permitido. Está súper bien. Es de 50 SPIEV, lo cual se me hace bastante ideal. Obviamente hay que ponernos bloqueador todos los días, entonces eso no se te puede olvidar para nada, my dear. Otra cosa ya, ahora sí, hablando de maquillaje, voy a llevarme un primer. Ustedes ya lo conocen aquí en mi canal. Este es el Poreless Face Primer de Beauty Creations. Yo lo compro en Renata. Es el mismo concepto. Puede que estén anchitos aquí, pero son delgaditos, entonces caben súper bien. Así que vamos a poner ahí el primer. Y otra cosa es que no son de cristal. Por eso también los estoy poniendo adentro, se me olvidó decirlo. Y es algo muy importante. No son de vidrio, entonces si andas en la carretera, o que en la maleta, o que lo traes aquí cargado, si se te cae y no se van a romper. Entonces eso es muy importante considerar. De base, de hecho, esta la probé el día de hoy. Me encantó y me la voy a llevar porque como pueden ver, es como botecito squishy, entonces está como... O sea, si se te cae no pasa nada. Y la verdad es que está bastante pequeñita. O sea, realmente está de que como medio bebé. O sea, no tan chiquita, pero no está grande. Entonces cabe súper bien. Corrector, todos los que tengo son otarritos, que ocupan mucho espacio, o son un poco más anchos. Y este se me hizo el mejor. Este es el que me voy a llevar. Este también lo han visto mucho en mi canal, es el Pro Conceal de LA Girl. Y este igual está súper mini, no pesa, no tiene mucho contenido adentro. Igual de plastiquito, no se rompe. Se me hace muy ideal, muy práctico para llevar. Y ahora sí, ya por último de los líquidos. Este, la verdad, no es necesario. Si no te lo quieres llevar, no pasa nada. Porque realmente esto es porque a mí me gusta y me gusta tener como sprays. Pero vean nada más este mini, mini, mini Mac Fix Plus. Este es un setting spray. Lo puedes usar antes y después del maquillaje y durante el día para como rehidratar tu maquillaje. Este no es necesario, no es esencial. Pero la verdad es que, para mí, para mí sí es esencial. Entonces me lo voy a llevar. Y les digo, vean este bebecito. O sea, está. Mientras quepa en esta pequeña bolsa que cabe adentro de mi bolsa, no hay problema. Ahora, para mis cejas, yo la verdad sí soy mucho de que me gusta hacerme la ceja. Voy a llevarme mi Precisely My Brow. Este es mi lapicito de ceja favorito. Y la verdad es que no ocupa nada de espacio porque, vean, está más chiquito que una brocha. Entonces cabe perfecto. Por supuesto que voy a llevar mi Gimme Brow porque también está súper chiquito, delgadito. Cabe súper, súper bien en la bolsa. Así que lo vamos a meter. Ahora, para mis ojos, como les comenté, yo realmente creo que lo que voy a usar es la paleta que les enseñé al principio. La de como para piel de Benefit. Pero sí les quiero dar una alternativa por si ustedes no se llevan esa paleta, por si se quieren llevar algo más pequeño. Esta paletita chiquita de Benefit se me hace súper, súper práctica porque vean el tamañito bebé que tiene. Está súper delgadita. Si tú no eres de llevarte nada grande, quieres puras cosas petite, a lo mejor esta paleta te puede gustar mucho. Como pueden ver, trae un espejito. Entonces, pues sí, la verdad sí te puede ayudar a que te veas cuando te maquillas. Trae cinco tonos. Este color como beige. Este que es como un rosa perlita. Este es un color totalmente mate, el cual está muy bonito, pigmenta muy padre. Este es como un rosa café moradesco. Y este ya es un color más oscuro, es un café más fuerte. De hecho, esta es la paleta que usé para maquillarme el día de hoy porque fue un regalo de Benefit. Me gustó muchísimo. Así que, pues bueno, yo como quiera, les digo, soy bien extra. Entonces, por si acaso, por si algún día se me antoja maquillarme más fuerte, la voy a llevar para intensificar mi look con este cafecito y a lo mejor un poco de este. Y les digo, la neta no me ocupa nada de espacio. O sea, de verdad no hace diferencia. Así que sí me la voy a llevar. Y ahora también para los ojos voy a llevarme delineador y rímel. Este que me voy a llevar yo es el miniatura de el Roller Liner de Benefit. Que de hecho venía junto con la paletita, venían como en un paquetito. Hay uno que es el tamaño normal, que es más larguito, que tampoco te quitaría mucho espacio. Pero pues obviamente en este caso que yo tengo el mini, me voy a llevar el mini para que no me ocupe más espacio. Me voy a llevar el mismo rímel de la marca Benefit, que es el Roller Lash. Que está súper, súper bueno. Aparte que el empaque no es ni muy larguito, ni está muy como gruesecito, ni nada. O sea, no te va a quitar nada de espacio. Y por si acaso algún día como que no se me antoja ponerme delineador negro oscuro y quiero algo más tranquilo, me voy a llevar este delineador café. También como ya lo he usado mucho, está súper chiquito. Entonces les digo, todo esto se trata de que te quite el menor espacio posible. Y este que llevo aquí es de la marca Bisú. Y ahora sí, my dears, vamos a la recta final. Ya faltan súper poquitas cosas y todavía hay bastante espacio adentro. O sea, realmente vean. Lo siguiente que voy a meter, lo que me encanta para sellar, normalmente lo que uso es mi polvo translúcido de Bisú. Este es en polvito compacto. Y de hecho, por si quieres traerlo súper práctico, trae su esponjita aquí abajo. Y ahora de utensilios o de cositas que puedes llegar a necesitar. Esto es opcional, dependiendo si los necesitas o no, ya verás tú. Voy a llevar mi enchinador de pestañas. Esto sí, muy importante, pinzitas. Yo creo que para mí sí son esenciales. De repente me salen alguna cejita por ahí y me da ansia. Entonces, pues bueno, está bien traerlas para poder como quitarlas. Voy a llevarme un bálsamo labial. Que para mí esto sí es esencial. De hecho, estos los tengo normalmente en mi bolsa a bolsa. O sea, la que cargo conmigo todo el tiempo. Y ya ahora sí, por último, último, lo que voy a meter a mi bolsa de maquillaje es mi esponjita. No la he metido porque la acabo de usar hace rato y la tengo que lavar para poder meterla. Y me gusta dejarla secar. Entonces la voy a meter, yo creo que hasta mañana en la mañana que esté ya prácticamente seca la esponjita. Pero sí, esto ya es lo último que voy a meter porque con esto aplico mi base y mi corrector. Entonces sí se me hace como para mí importante llevármela. Igual y si tú no quieres llevártela, también puedes llevarte alguna brocha para aplicar tu maquillaje. O si la aplicas con tus manos está perfecto. Pero bueno, ahorita para efectos del video sí la voy a meter. Nada más para que vean que sí cabe. Ya ahorita obviamente la voy a sacar para lavarla y después la guardo. Y vean, o sea, todavía cabe mi mano aquí perfectamente. O sea, hay mucho espacio todavía. Y nos cupo todo, todo eso que les enseñé. Así que pues bueno, haz de cuenta que aquí está ya mi travel bag con todo lo que voy a utilizar en el viaje. Sigue cabiendo en mis manos. Yo creo que ese es un buen como punto de partida para saber si está bien la cantidad que te estás llevando o no. Si cabe así en tus manos, o sea que la puedes agarrar para irte a maquillar en cualquier parte. Yo creo que ese es un buen como estándar para decir, oye, ¿sabes qué? Llevo mucho, no llevo tanto. Más o menos te da como una idea. Yo ya tengo aquí mi bolsita lista. La voy a poner a un lado. No les incluí lipstick en esta bolsita porque como todo el tiempo estoy poniéndome lipstick, me estoy retocando el lipstick. No lo tengo en bolsa separada. Lo tengo siempre conmigo en todas partes. Y eso sería en mi bolsa de uso personal. Pero ustedes vieron que perfectamente me cabría uno, dos, tres lipsticks si quisiera ponerlos allá adentro. Perfectamente caben. Pero bueno, my dears, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. La idea es que ustedes se den como una idea de las cosas que sí son importantes, por así decirlo. Para que no anden metiendo que, ay, es que déjame meto la paleta, esta, y déjame meto esta. Que dónde pongo la de James Charles. Sí me explicó. El chiste es que pienses un poquito qué sí vas a usar, qué no vas a usar. Y pues todo esto puede variar, depende de cada quien. Ya que les dije todo esto, por favor, si te gustó este video, no olvides en dejarme un like. Por supuesto que si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal aquí en el botón de suscribirte. Un buen tip que te puedo dar es que si le picas a la campanita bebé que está al lado de ese botón de suscribirte, cada vez, cada día y cada momento del año que yo subo un video te va a llegar una notificación. Y así jamás te vas a perder mis videos. Recuerda que puedes encontrarme en todas mis redes sociales como Your Janela. Saben que me encanta conocerlos y platicar con ustedes por ahí, que me manden mensaje y todo lo que quieran. Por favor, déjame aquí en los comentarios tú qué llevas en tu bolsita de maquillaje cuando te vas de viaje. Te llevas más cosas que yo, te llevas menos cosas que yo. Platícamelo todo. Me interesa mucho de verdad saber qué se lleva la gente cuando va de viaje. Y pues bueno, my dears, ahora sí, sin nada más que decirles, les mando un beso hasta donde quiera que estén. Y nos vemos a la próxima. Bye.